Yo creo que en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo, que nos damos cuenta de que poca importancia se le da a la cultura por los políticos y los gobernantes. Tal parece, ojalá que fuera de verdad que se le dan, pero hay una falta de sensibilidad o la corrupción que tenemos en nuestras estructuras sociales, olvidan completamente la cuestión de la educación. Pero no hablamos de educación de instrucción, hablamos de educación de algo de dentro, que forma el individuo, la dignidad humana. Y una educación que tiene que estar fundamentada siempre en cómo nos comportamos con los demás. Y para eso, nuestra fe judeocristiana es la única fe que habla de amor en servicio a los demás, la única. Vemos otras religiones como tenemos hoy en día que están hablando de odio, de rencores, de matar a los demás. Quizás nosotros los cristianos lo hicimos, pero no por cristianos, porque Cristo nunca dijo eso. Si nos mandó siempre a amar y a perdonar, y a tratar de fomentar una armonía entre toda la sociedad humana. Vamos a pedirle a ese Dios que nos dio esta increíble fe en la que estamos fundamentados. Nos da una alegría tremenda ver que la Asociación de Educadores Cubano-Americanos nos anima, nos alienta a llevar realmente bases a esta educación y perpetuarla en el futuro. Y nos complace ver en esta mañana que se premian educadores de verdad. No digo no informadores, no instructores, sino educadores de verdad, de corazón y de mente. Y que se les va a dar un premio en esta tarde de hoy. Señor, te pedimos que nos ayude siempre, y aunque siempre estamos en contra de la corriente, que esa semillita que sembramos cada uno para la educación del futuro del mundo, que nos ayude siempre a dar fuerza. Y que este banquete nos sirva para darnos fuerza, no solamente calorías, sino fuerza realmente para llevar este mensaje a los demás. Y bendícenos, Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.